Hola a todos y mis queridos paleontólogos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World. En este caso vamos a hablar sobre un dinosaurio híbrido, el de Talit de Miblendoraptor, uno de los híbridos más escalofriantes de la franquicia de Parque Jurásico, el cual hizo su debut en Jurassic World Fallen Kingdom, la segunda película de la trilogía de Jurassic World, siendo una cinta que dividió bastante a la comunidad de fans. Gracias Dr. Malcom, pero creo que las cosas son distintas de lo que usted y yo temíamos. Pero estamos aquí, repito, para hablar del Indoraptor, el cual como sabemos murió al final de Fallen Kingdom. Pero la pregunta que nos surge es ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con su cuerpo, su cadáver? ¿Acaso hicieron experimentos con él? ¿Recuperaron alguna muestra de ADN? ¿Se deshicieron del cuerpo? ¿Realmente qué pasó con el cadáver de este dinosaurio? Pues eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Aunque ya aviso con antelación que no hay ninguna respuesta oficial a esta pregunta. Todo lo comentado aquí no son más que teorías y especulaciones, así que aviso que no hay ninguna respuesta definitiva. Podría haber sido peor. Mucho peor. Pero bueno, sin más dilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palmitas y disfrutad de este vídeo sobre qué pasó con el Indoraptor después de Jurassic World Fallen Kingdom. El Indoraptor es una creación del Dr. Henry Q por órdenes de Ellie Mills. Esto con tal de crear una máquina de matar, o sea, un arma. Cosa que más o menos se consiguió. Aunque en menuda sorpresa el dinosaurio se escapó desatando numerosas muertes. Además de intentar devorar a Maisie Lothgood, a Claire Derink y a Owen Grady. Pero al final este muere tras enfrentarse a la Velociraptor Blue y al caer sobre un cráneo de auja Ceratops, poniendo fin a su reinado de terror. Pero ¿qué pasaría después con este dinosaurio? En Jurassic World Dominion vimos como las autoridades registraron la mansión de Lothgood, lugar de donde se escapó el Indoraptor y también donde murió. Así que tuvieron que encontrar su cadáver sí o sí. Pero en caso de encontrarlo, ¿qué hicieron con él? ¿Acaso extrayeron ADN del cuerpo del Indoraptor? Al fin y al cabo este se concibió como un arma militar. ¿De verdad nadie estaría interesado en él? ¿Ni siquiera el ejército estadounidense? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Se me hace raro que nadie quisiese continuar con el proyecto del Indoraptor. Sobre todo para fines militares. Pues pareciera ser que no. Nadie extrajo muestras genéticas del Indoraptor. Al menos en un principio. Imaginemos por ende que las autoridades no hicieron nada con el cuerpo del dinosaurio. Que se hicieron de él. Esto por cuestiones éticas y morales. Al fin y al cabo la creación del Indoraptor no trajo más que muerte y caos. ¿Por qué entonces hacer más? Me cuesta creer que nadie le haya sacado provecho al cadáver del Indoraptor. No olvidemos que el mensaje de la saga de Jurassic Park es el avaricia al ser humano y el jugar a ser dios. Por ello me cuesta creer que se deshicieran del Indoraptor así sin más. Otra opción sería pensar que se llevaron un cuerpo e hicieron pruebas y experimentos con él. Así como llevarse también los huevos de Indoraptor que se encontraban en la mansión del Odgoat. De los cuales no sabemos qué fue de ellos. Pues no tenemos ninguna respuesta oficial. Así que es un misterio lo que pasó con estos huevos. No le importa a nadie. Pero volvamos a lo que es el cadáver del Indoraptor. Imaginemos que se lo llevaron a un laboratorio secreto para hacerle pruebas. Tal vez con el objetivo de crear nuevos híbridos. O incluso extraer el ADN de la Indominus Rex que se encontraba en el código genético del Indoraptor. Pero como entre los cuatro años que separan Jurassic World Fallen Kingdom de Jurassic World Dominion no se vieron más dinosaurios híbridos. Es posible que al final sí se deshicieran del cuerpo del Indoraptor. Así como destruir los huevos que se encontraban en la mansión. La respuesta igual la encontramos en Jurassic World Dominion. Sobre todo con unos dinosaurios en particular. Los mortíferos Atroceraptors. Una especie de dinosaurio terópodo dromosaurido que hizo su debut en la tercera película de Jurassic World. Protagonizando toda la persecución en Malta. En la cual intentaron devorar a Wayne Grady y a Claire Dering. Esto bajo órdenes de Sollana Santos. Una contrabandista de dinosaurios y animales extintos. La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí. Me deja atónito. La cual al parecer crió y adestró a cuatro Atroceraptors. Los cuales forman una Raptor Squad. Pero ¿qué tienen que ver los Atroceraptors con el cadáver del Indoraptor? En un principio nada pero hay algo muy particular. La mira láser. Láser al cual los Atroceraptors reaccionan de la misma manera que lo hacía el Indoraptor. O sea masacrar al objetivo que fuera apuntado por el láser. Pero ¿por qué reaccionan igual ambos dinosaurios? Gracias a cierta información sabemos que los Atroceraptors tienen ADN de los Veloceraptores en la Isla Sorna o Zona B. Así que ¿por qué no del Indoraptor? Al fin y al cabo ambos reaccionan igual al láser. Esto podría ser porque los Atroceraptors tienen ADN de Indoraptor. Cosa que no veo tan escabillado. Recordemos que Zona Santos conocía a los dinosaurios híbridos. Por eso dijo que la lealtad no se fabrica sino que se le da de comer. Refriéndose por supuesto al Indoraptor. Cuya lealtad como sabemos no se pudo conseguir. Esto porque le hacía falta el ADN de Blue. Pero con los Atroceraptors es otra historia. Su lealtad se consiguió a base de alimento. Pero la forma de entrenar a un animal no tiene nada que ver con el ADN o el código genético. Por ello es posible que los Atroceraptors tengan ADN de dinosaurio híbrido. Explicando así que pasó con el cadáver del Indoraptor. Su ADN se extraería y se utilizaría en otras especies de dinosaurios. Sobre todo en especies diseñadas para matar. Como fue el caso de los Atroceraptors. Como conclusión podemos pensar en varias opciones de lo que le pasó al cuerpo del Indoraptor. Después de Jurassic World Fallen Kingdom. Puede que las autoridades se deshicieran de él. Que alguien lo recuperase para hacer pruebas o experimentos. O que su ADN fuera utilizado con otros dinosaurios. Como fue el caso pienso yo de los Atroceraptors. Pero repito que no hay ninguna respuesta definitiva u oficial. Así que todo es posible. Pero bueno mis queridos paleontólogos. Este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios. ¿Qué creéis que pasó con el cuerpo del Indoraptor después de Jurassic World Fallen Kingdom? ¿Creéis que tuvo algo que ver con el nacimiento de los Atroceraptors? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal. Ni dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo. Ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no os olvidéis seguirme por mis redes sociales. Como Twitter, Instagram o Twitch. En esta última subo directos y streams jugando a juegos de dinosaurios y monstruos. Y charlando sobre estas bestias. Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo.